La turbia decisión del castrismo, por disposición del Ministerio de Salud Pública, de exigir que todos los turistas sean vacunados contra la fiebre amarilla, es otro ejemplo del control totalitario del régimen comunista, que se extiende incluso a la salud de la humanidad. Es evidente que el castrismo está ocultando cifras de contagiados dentro de la isla, que pueden estar transmitiendo enfermedades dentro, como personal de atención en los hoteles y entre la población, fuera de la burbuja turística del monopolio de Gaesa. El gobierno castrista, en su habitual opacidad y secretismo de estado criminal, impone esta obligación sin transparencia ni explicación clara a su propia población, demostrando una vez más cómo el régimen ignora las libertades individuales, protege más a los extranjeros que a sus propios ciudadanos y utiliza cualquier pretexto para reforzar su falso liderazgo de país impotencia médica en un deficiente y moribundo sistema de salud. Esta medida refleja la falta de transparencia y la naturaleza coercitiva del régimen comunista en Cuba, que utiliza la salud pública como otro medio para ejercer control, mientras priva a su gente de la información y la libertad que merecen. Es preocupante que en lugar de informar y educar a sus ciudadanos sobre los riesgos de la fiebre amarilla y la importancia de la vacunación, el régimen prefiera mantenerlos en la oscuridad, limitando el acceso a la información. Con la gestión del fracasado turismo comunista en decadencia, si bien puede generar ciertas incomodidades o preocupaciones para los turistas, es natural que usted no desearía pagar un boleto junto a sus familiares, a un país de alto riesgo donde saldrá contagiado con alguna enfermedad, aportando así más desprestigio para la deteriorada imagen de la isla. En salud de Santiago de Cuba, comenzarán a vacunar contra la fiebre amarilla a viajeros internacionales que tengan elevado riesgo de contraer la enfermedad, informaron las autoridades de salud, aunque al mismo tiempo y sin coherencia, aseguran que en la isla no han detectado casos, anulando la utilidad de dicha vacuna en una muestra más de la total discordancia con la realidad y el elevado riesgo de secretismo de estado con el que se está manejando la información. Esta situación revela lo peligroso que es viajar a la isla a pesar de la campaña mentirosa de falso paraíso comunista que el castrismo obliga a mostrar al mundo en sus medios digitales y cómplices agencias operadora del turismo. Esta medida, más que una protección sanitaria, parece una táctica de manipulación y control diseñada para aprovecharse de los turistas mientras se oculta la verdad al pueblo cubano. En el sistema castrocomunista, donde la economía y los servicios suelen estar fuertemente centralizados, La ineficiencia y la falta de recursos son problemas comunes. La burocracia estatal y la falta de incentivos económicos para mejorar los servicios públicos pueden llevar a un deterioro en la gestión de residuos, resultando en la acumulación de basura. La acumulación de basura crea un ambiente propicio para la proliferación de mosquitos, ratas, cucarachas y otros vectores que transmiten enfermedades. Además, esta política podría interpretarse como un intento de lucrar con el turismo. Obligando a los visitantes a cumplir con reglas estrictas que podrían tener más que ver con generar ingresos que con verdaderas preocupaciones de salud pública. Mientras tanto, el pueblo cubano sigue sufriendo bajo un sistema que restringe sus derechos y su acceso a la verdad. Las alteraciones climáticas y la insalubridad, junto al aumento de temperaturas y cambios en los patrones de lluvia, pueden favorecer la propagación de los mosquitos Aedes aegypti, los cuales son vectores de la fiebre amarilla, así como del dengue, el oro pouch, el zika y la chikungunya. La falta de recursos y medicinas en la falsa potencia de propaganda populista, experta en manipulación y triunfalismo, con la deficiencia de personal en el sistema de salud cubano, podría dificultar la prevención y el control de un brote de fiebre amarilla, permitiendo que se propague. La acumulación de basura no solo genera focos de infección, sino que también puede agravar problemas respiratorios y cutáneos, especialmente en comunidades cercanas a vertederos ilegales o áreas con grandes acumulaciones de desechos. Gracias por su interés de mantenerse informado con las noticias de hoy, 14 de agosto 2024. Si usted es verdaderamente anticastrista, asegúrese de plantar su comentario y like de lo que opina sobre este análisis. Recuerde que el castrismo etiqueta estas notas como propaganda enemiga, pero nuestros artículos están fundamentados en noticias reales y miles de testimonios de cubanos alrededor del mundo. Suscríbase a nuestro canal, somos noticias de hoy.